Nos encontramos en esta mañana con Carolina Rodríguez, aquí en ANSES, que nos va a contar sobre algunas novedades y sobre todo algunos beneficios que pueden llegar a tener algunos grupos de personas, como por ejemplo los jubilados y pensionados. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Buen día? ¿Cómo están? Sí, la verdad que hay dos noticias importantes en relación a los jubilados y los pensionados. Primero, bueno, en el mes de agosto, ya con el mensual agosto, se va a pagar un bono de 5.000 pesos a todos aquellos jubilados y pensionados que cobren hasta dos sueldos mínimos, estamos hablando de menos de 43.129 pesos, así que todos aquellos que cobren menos de ese valor van a cobrar un bono de 5.000 pesos en el mes de agosto. Recordemos también que ya en septiembre, por ley, van a tener otro aumento. Por ley hay cuatro aumentos por año, uno fue en marzo, otro en junio, y el próximo va a ser en septiembre. Pero bueno, atento a que vamos siempre desde el organismo monitoreando el ingreso de los jubilados y la situación, se estableció dar este bono también ahora en agosto de 5.000 pesos para el 83%, alrededor del 83% de todos los jubilados y pensionados que están dentro de ese valor de menos de 43.130 pesos. Decirle también que aquellos que cobren un poquito más y hasta 51% también van a tener un bono que va a ser hasta llegar a ese valor, 51.130 pesos. Así que bueno, eso en cuanto al bono y a lo que va a pasar en el mensual de agosto. Por otro lado, otra noticia muy importante y trascendental, o por ahí algo que se estaba esperando hace mucho, es el reconocimiento de las tareas de cuidado para las mujeres. Sabemos que hoy es un tema que está por suerte muy visibilizado y seguramente hoy el trabajo, esperemos y en muchas casas ya sucede, el trabajo de las tareas de cuidado de nuestros hijos, de la crianza, es compartida por ambos padres, pero la realidad es que nos encontramos con muchísimas mujeres de 60 años que no vivieron esa situación, sino que tuvieron que criar a sus hijos y muchas veces no pudieron salir a trabajar o salían a trabajar en condiciones de desigualdad y no formales, exactamente. Entonces toda esa situación fue analizada por ANSES, no se trata solo de una concepción puntual de dar un derecho, sino que se hizo todo un análisis de ese grupo poblacional, de las mujeres mayores de 60 y se detectó, por ejemplo, que solamente de 10 mujeres, de cada 10 mujeres, una estaba en condiciones de poder jubilarse cumpliendo con los 30 años de aportes. El resto o tenía menos años. Y también otra cosa que se detectó, haciendo todo un análisis y un estudio desde el organismo, es que, por ejemplo, cuanto más hijos, menos aportes tenían las mujeres. Entonces había una relación bastante directa sobre esa tarea que tuvieron que hacer las mujeres en general, mientras hasta por una decisión familiar el hombre salía a trabajar. Bueno, hoy nos encontramos, por suerte, que por una decisión política, tanto de la directora general del organismo de ANSES, Fernanda Raberta, y consultada con el presidente Alberto Fernández, se van a reconocer un año de aportes por cada hijo trabajado, perdón, por cada hijo criado. Y bueno, y eso les va a dar la posibilidad después, seguramente, acceder a una moratoria y poder jubilarse. En Salto, Eli, esto también es importante, tenemos alrededor de un poquito más de 400 mujeres que están hoy en estas condiciones, que son mayores de 60 y que no se han podido jubilar, y que van a poder acceder a partir del primero de agosto a poder jubilarse, a iniciar su jubilación. Así que una noticia muy, muy importante. Claro, bueno, dos cosas muy importantes. Ahora, para las dos cosas hay que hacer algún tipo de trámite o presentar algún tipo de documentación, ya sea para este reconocimiento a las mujeres, como para los jubilados y pensionados, para que reciban estos 5.000 pesos. Para el bono no, va a ser automático, lo van a cobrar, quienes dije anteriormente, de acuerdo al haber que tengan, lo van a cobrar automáticamente en el mensual de agosto. Y para el tema de tareas de cuidado, de reconocimiento de tareas de cuidado, sí. A partir del primero de agosto, lo que tienen que tener siempre y que ya vayan juntando, como les digo yo, es, bueno, obviamente tener su DNI actualizado, con la dirección acá en la oficina, para que podamos hacerlo acá y no tengan que viajar. Y ir juntando las partidas de nacimiento o encontrando las partidas de nacimiento o solicitándolas en caso de haber extraviado alguna partida al registro civil. Hoy en día pueden acercarse al registro, ellos les van a indicar o se puede sacar por internet, pídanle ayuda a alguien que por ahí los pueda ayudar si no tienen que salir y demás. Además, lo único que se va a pedir es las partidas de nacimiento y el documento. Claro, con respecto a esto, vamos a hacer un caso concreto. Si una mujer tiene más de 60 años, trabajó tal vez en negro o no trabajó, o lo que trabajó en blanco no le alcanza para jubilarse. Si tiene 4 hijos, por ejemplo, qué cantidad de años le corresponde por cada hijo y qué pasa si no llega de igual manera, sumando esos años, a poder jubilarse. Sí, es un año por cada hijo, en caso de hijo adoptado son 2 años, de hijo discapacitado también 2 años. Si han accedido a la AUH en algún momento, a la Asignación Universal por Hijo, también se suman años. Y después lo que te da eso es una base, una base como sucede hoy. Hoy la ley te permite jubilarte aunque no tengas todos los años y lo que haces después es sí acceder a una moratoria que se descuenta a través del haber jubilatorio y completar esos 30 años. Eso es importante. Y así es como van a llegar, digamos. Lo importante es tener una base, que esa base se la va a dar el reconocimiento de las tareas de cuidado. No importa la cantidad de hijos que tengan, acérquense. Si tienen uno solo, igualmente acérquense porque paralelo al reconocimiento de tareas de cuidado va a estar la nueva moratoria que les va a permitir jubilarse. Y esto ya lo pueden arrancar con los trámites y cuando se empieza a llevar a cabo. A partir del 1 de agosto hoy lo que estamos haciendo es difundiendo esta información. Va a ser con turno, así que los turnos van a estar disponibles el 1 de agosto. Lo que les digo siempre, si pueden sacarlo por la página, Bárbaro. Si no pueden, cualquiera de ustedes o cualquier familiar se puede acercar y acá le damos el turno con su documento, le otorgamos el turno, lo gestionamos acá y a partir de ese día se van a poder realizar. Son muchas mujeres, Eli, como te dije, en salto, así que ya estamos preparando la oficina para poder atenderlos, para que esto sea rápido. Desde ya es gratuito, no hay que hacer ninguna gestión intermediaria, vienen directamente acá. Nosotros cargamos las partidas en caso que falten o no estén elegibles o algo y ya les damos enseguida un turno para que puedan iniciar. La idea es que en dos meses todas las mujeres que quieran acceder acá en salto vamos a estar preparados en la oficina, las horas que tengamos que estar para que rápidamente puedan acceder a esto que es un derecho que tienen, viene a reparar una desigualdad de muchos años y muchísimas mujeres que sí han trabajado, no es que no han trabajado, porque hay estudios que indican que alrededor de 6,4 horas diarias dedica una mujer como mínimo al cuidado y a la crianza de sus hijos y de las tareas que eso conlleva, con lo cual estamos casi hablando de una jornada laboral más. Entonces acá es importante decir que lo que viene a suceder es reparar una desigualdad, reparar algo que no se era visibilizado, no es que nadie trabajaba, sí se trabaja, sí se trabaja mucho, las mujeres lo sabemos cuando tenemos hijos y lo que viene a hacer el Estado es reconocer eso que en lo particular también considero que es una deuda que tienen las mujeres y algo que venimos reclamando hace mucho tiempo. Exactamente, es justamente eso, un reconocimiento a eso que uno hace tal vez dentro de la casa y con sus hijos y que a veces queda como bueno, no haces nada o no es un trabajo. Con respecto a la AUH, a la tarjeta alimentar, ¿esto sigue funcionando, sigue estando vigente y presente para los vecinos? Sí, por supuesto, la asignación universal viene a complementar la asignación en blanco, eso siempre es importante recalcarlo, lo que hace la asignación universal es justamente equiparar a aquellos niños que sus papás no tienen trabajo con los niños que sí tienen trabajo y que el Estado sí les paga el salario en blanco, porque no nos debemos olvidar que desde la década del 50 todos los niños que tienen papás con trabajo, el Estado les paga un salario, por supuesto si tienen un sueldo muy alto llega un momento en que no, pero lo que hizo la asignación universal es equiparar a esos niños y que todos los niños tengan o no tengan trabajo los papás, el Estado les paga. Entonces eso sigue vigente y la tarjeta alimentar hasta mayores de 14 años por el momento sí, si tienen algún inconveniente ya saben, pueden pasar por ANSES, nosotros vemos cuál es la situación, si es que no la están cobrando, si es que no tuvieron algo depositado, acá estamos como siempre. Por último, cuando en la familia hay un niño o una niña discapacitada, por ejemplo, ¿qué beneficios reciben? Bueno, hay una asignación especial, distinta, de mayor monto para los hijos por discapacidad, que es importante saber que no se corta a los 18 años como la asignación universal o el salario en blanco que se corta a los 18 años. Entonces este beneficio no, es de por vida mientras tenga los papás algún ingreso y si no lo cobra el papá, la asignación universal por discapacidad. Si no, tenemos que saber que también existen las pensiones, digamos, la pensión no contributiva que puede ser la nacional, que se tramita acá en ANSES y la pensión provincial que se tramita en la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad, que esa es provincial, es la que tiene idioma. Siempre, y está bueno que me des el espacio para decirlo, es importante que cuando haya un niño con discapacidad, una persona con discapacidad en casa, se asesoren bien las familias previo de todos estos derechos que tienen, para también tomar una decisión familiar de cuál es el que más favorece al grupo familiar, a la persona con discapacidad, porque cada una tiene diferentes connotaciones desde lo económico hasta la cobertura sanitaria y de salud. Entonces es importante no quedarse con la primera información sobre uno de los derechos, sino saber todo el panorama y hacer un análisis para elegir lo que mejor les vaya a servir a la hora de afrontar la diaria que tienen que afrontar esas familias. Bueno, Caro, muchísimas gracias, como siempre, y seguramente en otro momento nos daremos otra vueltita, siempre la información que viene de ANSES es muy, pero muy importante. Bueno, y en este caso, obviamente, con estas novedades, con respecto a los pensionados y jubilados y a las mujeres, la verdad que nos parecía también oportuno e importante pasar por aquí. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por estar siempre acercando la información y ayudarnos a acercarle a los vecinos la información que hay en ANSES. Es muy importante, este es un organismo que decimos es el corazón del Estado Nacional que llega a todos los pueblos y las políticas que se dan a nivel nacional. Así que, y como siempre, a disposición de todos los vecinos y vecinas. Muchas gracias por venir, Eli.